Entonces, lo primero que les voy a pedir es que entren a la página del curso que, según yo, les mandé por mail. Porque antes no había creado el chat. ¿Por qué? Pues porque, no sé, se me pasó. Entonces, entren a la página del curso. Dado que ahí vienen las fechas, digamos, relevantes para esta OEA, tenemos un atraso, nos voy a poner en el chat, la liga nuevamente. Y cuando suba el video y les dé la liga del video, ahí también va a aparecer la liga al portal que ahorita vamos a revisar. ¿Ok? Déjenme ver nada más cómo se les da. Hay una opción de ver cómo. Lista para el video. Lista. Bueno, entonces, voy a compartir la pantalla. Esta cosa me deja. Aquí está. Para que la veamos y la revisemos rápidamente. Se supone que ahí deberían ustedes estar viendo una pantalla que dice, administración de proyectos. Y está una foto con sus compañeras y compañeros. En la esquina superior derecha dice, proyecto integrador, ciencia básica. Bueno, se ve 2022. Y la están viendo los tres. ¿Sí? Este, respondan por chat o pongan, o digan que sí, o pongan su manita. Alan ya me dijo que sí. Además, Alan, va a ser. Además, Alan, me imagino que sí, es que sí, Alan ya ha consultado. Muy bien, Alan. Perfecto. Ok. Bueno. La verdad es que la portada es así como que no haga mucho caso porque no está muy actualizado el calendario escolar. Creo que es el del pasado. Lo importante es, está aquí. En este menú. Ok. Estamos, bueno, estamos, estoy atrasado con las fechas. Pero no pasa nada, no pasa nada. Todo tiene solución, salvo la muerte. Entonces, miren, lo que yo les voy a pedir es que para el lunes, es decir, el lunes, 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 lunes 28. Hayan ustedes ya rellenado este formulario, ¿ok? Pero para poderlo llenar, bueno, tienen que llenar sus datos personales. Aquí este. ¿Quién va a ser el responsable de su proyecto? Bueno, antes entonces de esto, de hablar de llenar el formulario, quizá lo más importante sería hablar de su proyecto. Y esa es la pregunta fatídica. ¿Ya tienen ustedes en mente algún proyecto o todavía no? Es un silencio sepulcral. Tú, Carlos Manuel, ¿qué proyecto tienes? El mío es, este, transferencia de datos por radiofrecuencia. Por medio de los micros XB. Por XB, ok. Ok, entonces, Carlos, ya tienes el tuyo. Bien. ¿Vas a trabajarlo solo o con alguien de, así va a ser equipo con alguien de la OEA, bueno, del grupo? Solo. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, no sé si, Luis, ¿tú tienes alguien ya? ¿Ya tienes algún proyecto? Este, bueno, yo ya estuve platicando con el profesor Daniel y la propuesta ahorita es trabajar con el diseño de una aero, bueno, una paleta de un generador aeroelectroestático. Generador electrostático, ok. Me parece excelente. Ok. Carlos, ¿tú con quién trabajarías, perdón? Ay, yo, este, ah, este, estoy con el profesor Quiroz. Ok. Perfecto, está bien. Alan, ¿tú ya tienes proyecto? Pues a mí me interesó la idea de la instalación de la red trifásica en la OnePay. Ok, entonces, ¿tú trabajarías conmigo? Sí. Ok, trifásico. Ok, qué bueno. Gracias, Alan. Bueno, pues, te necesito ver entonces a los otros dos, ahorita les voy a escribir y pasarles esta pregunta. Entonces, bueno, vamos a volver, bueno, ustedes lo siguen viendo, ¿no? A este, a este formulario. Ahora, el formulario les va a pedir, ustedes tienen que entrar, tienen que estar firmados a su cuenta porque, pues, aquí a mí me sale FP, es porque estoy en mi cuenta de la OnePay. Tienen que estar firmados con su cuenta de alumnos para que les aparezca su matrícula, arroba, correo, tarará, 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 ¿no? Y, pues, aquí van a poner, este, quién es el responsable del proyecto. O sea, C, el doctor Quirós o el doctor Librado o, en el caso, por ejemplo, de Alan, este, su servidor, ¿no? Francisco Pérez Martínez. El correo, otra vez, del doctor Quirós, del doctor Librado, su servidor. ¿En qué unidad estamos los tres? Bueno, pues, en LERVA, ¿no? Pues, por ejemplo, este, el nombre responsable, Pancho, no vamos a ponerlo. Francisco Pérez. Mi correo, f.pérez, arroba, correo. ¿Qué división estamos? Bueno, pues, en CBI todos, ¿no? Y en el departamento, hay, si no lo saben, le preguntan al profesor en qué departamento está. Yo les adelanto que el doctor Quirós y Daniel Ibrado están en el departamento de procesos productivos. Yo estoy en el departamento, aquí está. Pero yo no estoy en este, yo estoy en el de SIC. En este, ¿no? No lo saben, le preguntan nada más a su asesor. Luego, hay que subir una foto. Vamos a subir una foto. Vamos a buscar rápidamente la foto de un panda. Porque yo no tengo una buena selfie. Un panda bebé, además. Panda bebé. Panda bebé. Y no sé, está muy feo, tampoco. Un panda bebé, así, súper. ¡Oh, qué cute! Vamos a bajar esta de él, esta de acá. Bajamos esta. Vamos a ver que es mi selfie. Vamos a guardar la imagen como, ¿no? Entonces, guardamos la imagen. Y aquí subimos la que acabamos de bajar. A ver si no está muy grande. Vamos a subirla. A ver si no se pone flamenco esto. Ok. Entonces, siguiente. ¿Qué hueá que están cursando? Pues esta, ¿no? Integrador de Ciencias Básicas. Perfecto. Acepto las condiciones. Manifiesto que ingresé al aula virtual de la OEA. A ver. Esta pregunta, ahorita la vamos a considerar como que accedí a la página. Hay un aula virtual. Pero. ¿Cómo se accede a esa cosa? Ahorita se las muestro. Sí, ya sabemos. Está Shining. Aquí está Shining. ¿Sí pueden ver lo que estoy haciendo en mi, en el navegador? ¿Sí ven que estoy en Shining? Sí. Sí se ve. Ok. Entonces. Aquí están los proyectos integradores. Tengo que duplicar este. Realmente no cambia absolutamente nada. Pero tengo que duplicarlo para que sea el 22i. Entonces, esta es el aula virtual. De hecho, hay una opción por ahí de duplicar, pero. Como la verdad es que a mí Shining no me encanta. Entonces. Entonces. Luego se me pierde dónde está la opción de. De. De duplicar. 21. Bueno, lo duplico y los doy de alta para que puedan entrar. Mientras les voy a mostrar, pues, el más actualizado que es este. Ustedes lo que van a encontrar aquí. Es. Por ejemplo, tengo que actualizar los horarios de clase que realmente pues no hay. Los objetivos de la OEA. Modalidad de conducción. Y el contenido. Todo eso está en el archivo del programa de estudios de esta OEA. Luego. ¿Cómo le vamos a evaluar? Bueno, hay que aceptar las condiciones. La carta compromiso. Vamos a tener un taller que obviamente no va a ser en semanas 17 porque ya estamos. Vamos atrasados. Tengo que actualizarle las fechas, pero esas ya están actualizadas en la página. Son como. Como que se complementan unos con el otro, ¿no? Vamos a hacer un video. Que en donde me muestren ustedes. Su proyecto funcionando. Ese es. El producto final. Su proyecto. Y van a hacer un video. Ahora. Como ya estamos en modalidad presencial. Puede ser. Denme oportunidad de platicarlo con los otros profesores de la OEA de Proyecto Integrador de Ciencia Básica. Si vamos a seguir con el tema del video. O. Que a mí me gusta, por cierto. Pero si. Podemos hacer además también la presentación presencial del proyecto, ¿no? Así que quede evidencia de que funciona con el video. O mejor lo presentan ustedes. Así en vivo y a todo color. Y ahí grabamos el video. Creo que sería hasta más fácil para todos, ¿no? Yo creo que podremos manejarlo así. En este momento. Vamos a dejarlo como que van a grabar un video. De su proyecto funcionando y que me lo van a mandar. Pero la opción que les acabo de comentar de. Me lo muestran. O lo muestran, de hecho. No solamente a mí, sino a los evaluadores externos. Que ahorita les cuento quiénes son. Y ahí lo grabamos. Y ya queda evidencia de su proyecto. Para que lo vean sus compañeros de futuros. Sus compañeros que escriban esta OEA en el futuro. El tutor, es decir, el doctor Quiroz, el doctor Librado y un servidor. Tiene que revisar una cuartilla que ustedes van a escribir. En donde pasen un informe. De su proyecto. Más o menos ahí me platican los antecedentes, los métodos y principales resultados. De lo que hicieron, ¿no? Pero me lo tienen que dar a revisar y lo tienen que subir. Para eso todos esos son formatos de Google. Y ahorita que ya va a ser presencial, es lo que les decía. Me gustaría que participáramos en el coloquio. Que se hace con Hídricos. Y ver si la coordinación de ICT quiere hacer también lo mismo. Presentar todos y todas las licenciaturas, los proyectos que hicieron. Sería creo que algo padre para que vean el tipo de trabajos que ustedes hacen. Que en lo general han sido muy padres. Entonces, ¿cómo se va a integrar la calificación? Lo que les ponga su asesor, repito, o tutor. Son palabras que se hacen como de forma indistinta, pero bueno. El doctor Quiroz, el doctor Librado, o yo en este caso, vale el 70%. Un taller que van a tomar totalmente en línea, vale el 15% y se evalúa en línea. Y durante la presentación, que yo espero que podamos hacer presencial, voy a invitar a dos profesores a que evalúen su proyecto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el proyecto de Carlos, posiblemente invite al doctor Carlos Ortega Laurel y al doctor Guillermo, por decirlo, para la paleta generadora, quizá invite al doctor Quiroz y quizá invite al doctor Jacobo. No sé si se me ocurre. En el de trifásico, quizá invite al doctor Quiroz y al doctor Carlos Díaz, por ejemplo. Yo voy a invitar a dos personas que juzgue que son los que puedan conocer mejor o conozcan mejor sobre el tema del que están trabajando, que no puede ser su tutor, obviamente. Y yo como titular de la OEA preferiría no participar, aunque puedo hacerlo. No está prohibido, pero preferiría, para mantenerme totalmente objetivo, no participar como evaluador externo. Bueno, esos evaluadores externos les van a poner el 15% de su calificación. La escala es distinta a la que suelo manejar los que han tomado clase conmigo. Aquí está más relax. De 6 a 7, 33 es S. Si es 7, 34 a 8, 6, 6 es B. De 8, 6, 7 para arriba es M. O sea, aquí el MB está un poquito más fácil. Y no es porque esté barco, sino, bueno, así está la escala, así se mide todo. Entonces, no quiero desvierme, para que luego no vaya quejas. Pero sobre todo que ese es un proyecto, no es algo distinto a una obra teórica. Entonces, volviendo a la página, en lo de condiciones de operación, dado que ya tienen proyecto, pues ya vieron que rápido se llena. Entonces, ingresar al aula virtual, yo les pediría entonces, para que realmente sea la verdad y no una mentira, que el martes 29 de marzo, la llenen y yo, este fin de semana, si puedo ahorita mismo, hago el duplicado, los añado ya para que puedan entrar y la vean, ¿no? Puedan revisar esto que les acabo de decir, pero ustedes con calma, que saben que hay fichas límites de entrega, que están en esta página, que voy a actualizar en el aula virtual, que hay una forma de hacerme llegar las cosas y que esté especificado en el aula virtual y que si no hacen lo que se les dice, pues, no van a aprobar la hueá, que eso ya saben cómo es, ¿no? Ya que le ponen a todo sí, pues ya lo mandan y ya cumplieron con el, digamos, con el primer, lo que se dio a haber hecho en la semana uno, que estamos en la semana, no sé, no quiero ni saber, de qué semana estamos, pero bueno, entonces, con eso, ¿no? Ese sería el martes 29. Yo les pediría que el miércoles 30 de marzo, al fin que ya, en teoría, estamos adelantados, llenáramos esta carta compromiso, que ahorita van a ver cómo es. trimestre, pues, ¿estamos en qué trimestre? En 22I. La fecha, pues, la fecha que sería el 30 de marzo, ¿no? 30, 03, 20, 22. ¿Cómo se llama su proyecto? Bueno, le tienen que poner un nombre al proyecto. Les sugiero que con su tutor, asesor, pues, le pongan un nombre así, decente, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto va a ser? Van a hacer una investigación, van a dar una consultoría o servicio, o van a hacer un desarrollo tecnológico, ¿sale? Por ejemplo, desarrollo tecnológico, que son la mayoría, ¿no? Nuevamente, ¿cómo se llama el responsable? Es el doctor Víctor Quiroz. Tu correo electrónico, que creo que es V. Quiroz, ¿no? Arroba, correo, leer, WMX. ¿En qué unidad está? Pues, en LERN. ¿En qué división? En CBI. ¿En qué departamento? En procesos productivos, que les había comentado, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Participa. Si ustedes, en algún proyecto, tienen un, como un corresponsable, un codirector, es decir, si además del doctor Quiroz, participa, por ejemplo, Carlos, o ayuda, como tutor, director del proyecto, ayuda, por decirte algo, no sé, el doctor Guillermo. Bueno, entonces, aquí le pones que hay un corresponsable de proyecto, y si no lo hay, pues no lo hay ya. Yo le voy a poner que no, porque no me han dicho que haya alguno, ¿no? Ah, el nombre, mi proyecto. Genial. ¿Quiénes participan? Pueden participar uno por proyecto, o hasta cuatro. Debido al tamaño del grupo, pues yo les diría, como les diría, eran máximo como de dos, ¿no? Pueden poner su matrícula, su apellido, Pérez Inés Francisco. ¿El autoparticipante? No, lo hago yo solito. Y, ¿qué van a hacer? Mi proyecto magnífico, voy a armar un robot gigante. ¿Dónde lo voy a hacer? En el laboratorio G, no sé, 12, no sé si existe, no sé si sé que existe, no me acuerdo cuáles, laboratorio G2. Como eso es un robot, pues es un, una actividad multidisciplinaria, porque requiere electrónica, este, matemáticas, mecánicas, y son varias disciplinas, ¿no? Y, vamos a utilizar herramientas de cómputo, pues sí, porque necesitamos hacer el diseño de las piezas, ¿no? Técnicas de laboratorio, pues yo creo que sí, ¿no? Porque pues tenemos que hacer las piezas, ¿no? Experimentos, más o menos, ¿no? Si sí vamos a, pues el robot, nada más lo vamos a hacer, no le hemos, no hemos dicho, se va a caminar o no, capaz que nada más lo tenemos ahí, ¿no? Prototipos o, o modelos, pues sí vamos a tener que hacer, quizá varias veces, alguna pieza, ¿no? Para poder armar el robot. Campañas de campo, no, pues eso, no, no aplica, ¿no? No vamos a salir a, a campo a hacer algo con, que tengan que ver con el robot, ¿no? Y es, teórico práctico, ¿no? Porque para decir en el robot, pues tienes que hacerlo primero en la computadora, y luego ya, bajarlo, ¿no? Al la, al mundo físico. Eh, tienen que leer ustedes lo que está aquí, este PDF, que es, el uso de los pasos académicos de, de CBI, y este, y ya que lo hayan leído, pues le ponen que sí, ¿ok? Si no, no nos va a dejar avanzar, creo. El financiamiento del proyecto, esta es una pregunta que siempre me hacen, profesor, ¿y qué pongo en eso de financiamiento? Le tienen que preguntar ustedes a su asesor, si, eh, este proyecto tiene financiamiento, y si tiene, pues, de qué tipo, ¿ok? Habitualmente, no hay financiamiento para esto, eh, pero si lo hay, pues el, su asesor, les puede indicar, esta pregunta, contéstenla junto con su asesor. Entonces, eh, pues aquí, pues no aplica, porque no cuenta con financiamiento, no aplica, quiero dar crédito a un patrocinador secundario, pues si no tengo el primario, pues no tengo el secundario, ¿verdad? Ustedes van a recibir algún estímulo económico material, pues eso ya lo tendría que ver con su, con su asesor, ¿no? Yo, con el caso de mi proyecto imaginario, pues no. ¿Saben qué necesitan para realizar este proyecto? Es una pregunta muy importante que yo les pediría que el lunes mismo, este, se acerquen con sus, este, con sus asesores, para saber qué van a ocupar, ¿no? Necesitamos, este, piezas de metal, o necesitamos, este, las, este, las XB, ¿no? o necesitamos, este, o el generador, o, este, material para hacer las paletas, no sé. O, este, para lo del trifásico, pues necesitamos, este, resistencias, y un, y el generador, y este, y un multímetro de, al menos, digo, de cuatro canales, sería general, pero que sea de dos, sí, necesitamos eso, ¿no? Eh, identificados, no sé si ya los debe tener en ese momento, se tienen identificados, sí. Son los necesarios, ahora, los disponibles, oigan, y tenemos eso, pues, yo, por ejemplo, en el proyecto de trifásico, estoy seguro que no tenemos resistencias de, un ohm, o dos ohms, o algo así, entonces, creo que sería prudente, pues, si las vas a comprar, entonces, este, pues, si se tienen, los recursos disponibles, sí, así, lo que se tiene y lo que no se tiene, ¿no? Tenemos el osciloscopio, tenemos el generador, en el caso del proyecto, que sí es real, que, espero que al anillo podamos sacar a buen, a buen término, ¿no? Y con todo esto en mente, ¿creen que lo vamos a poder hacer? ¿Lo van a poder hacer ustedes? Pues, eso es algo que tienen que, ustedes discutir, con sus respectivos asesores, aunque, pues, si ya se los propusieron, pues, me imagino, es que si tienen, el, los recursos, pues, materiales, digamos, para hacerlo, ¿no? Entonces, seguramente es que sí es bien, ¿no? Aquí le pueden poner algún chorro, y lo envían, y pueden enviarse una copia de ustedes, de sus respuestas. Esto lo necesitaríamos para el 30 de marzo, ¿ok? Entonces, el lunes hay que trabajar en esto, por favor. Luego, yo creo que esto de la semana 6 y 7, por las fechas que tiene puestas, sí lo podemos dejar así como está, y ya no atrasarlo, ¿ok? El 13 de abril, pues, todavía le falta un ratito. Estos son como 20 días, ¿ok? Entonces, ese día se hace el examen. Yo, en Shani, aquí en el taller de comunicaciones, viene el taller. Entonces, pues, son PDFs y videos. Digo, para, para no aburrirlos, ¿no? Entonces, son PDFs y videos. Y en la parte de abajo, se va a abrir la evaluación, ¿ok? No se va a abrir ahorita, sé cuándo se va a abrir, se va a abrir en la fecha que dice aquí, miércoles 13 de abril, de 3.30 a 5.30. Van a tener dos oportunidades de contestar ese cuestionario, ¿ok? Cada oportunidad es de 10 minutos. Entonces, hay que, pues, tener esto más o menos, bueno, yo les recomiendo que vayan leído bien, y que, pues, lo pueden tener a la mano, ¿no? Digo, si lo van a contestar, no tienen por, creo que se puede, tranquilamente, tener dos pantallas, se ve desde Shani, en una tiene el material, y en otra tiene el, pues, el taller, ¿no? Además, como es un corto tiempo, pues, pues, tienen que saber bien en dónde buscar, ¿no? Si se una pregunta habla de, plagio, ¿no? Ah, pues, entonces, aquí, en mala conducta y fraude académico, es donde muy posiblemente esté, ese, esas, esas cosas, ¿no? Entonces, ah, bueno, pues, está por aquí, pero si nunca revisaron el taller, pues, entonces, este, va a ser un poco difícil, que ustedes puedan encontrar las respuestas, ¿no? Si tienen que haberlo leído, para saber, si al de alguna no se la saben, pues, al menos en dónde buscarla, ¿no? Y eso sería realmente lo que quería, quería comentarles, este, tenemos cierto atraso, pero creo que lo podemos solventar, dado que ustedes, muy responsablemente, lo que me da mucho gusto, les agradezco, han, este, pues, ya tienen su proyecto, y ya tienen, aunque tengan ya una idea, y, y el chiste es, pues, trabajar en él, realmente, este, es trabajar en él, y estar en contacto con su respectivo asesor, para que no se atrase, ¿ok? No sé si hay alguna duda sobre esto. Este, no, profe, yo nada más para comentarle, este, ya estuve viendo con el profesor librado, este, sobre las, este, la carta compromiso, y el primer cuestionario, no sé si, si ya lo haya, bueno, no sé si a usted le llegue la notificación, nada más para, este, avisarle que yo ya las llené, porque vi las fechas, bueno, yo ya había visto las fechas, que, que, este, se vencían en estos días. Ok, perfecto, sí, este, yo tengo acceso ahorita a ver quién ya contestó, entonces, si ya lo hiciste, está, perfecto, está bien, y los que no lo han hecho, no importa, este, la verdad es que no habíamos platicado, y por eso voy a modificar las fechas de, digamos, de entrega, y, además, déjenme dar más chance de cómo, siempre me, siempre se me olvida cómo se copian los sitios, o al final lo acabo encontrando, entonces, este, ahorita lo encuentro, y, y ya les, y los agrego para que tengan acceso, sale, vale, a este, al de Shani. ¿Alguna, alguna otra duda? Alan, Carlos. Ah, yo contesté dos, dos veces, pero creo que una, una pregunta la regué. Ok. Ah, yo creo que también, este, pensé que no se había mandado, ya luego chequé en mi spam, y había hecho dos veces, creo que es el primer cuestionario. Ok, nada. Yo, yo me quedo con el segundo que llenaron, ¿les parece? Ok. Yo creo que lo vuelvo a hacer, porque, ese es sobre el factor, no es sobre el encargado, ahí la regué. Está bien, puedes volverlo a llenar, y me quedo con la última, con la última, digamos, ¿sale? Sí, sí, está bien, gracias. Ok, este, Alan, ¿alguna duda? No, yo ya no tengo ninguna duda, tendríamos que reunirnos, ya entre nosotros, ¿no? Sí, Alan, sí, este, por chat, nos, nos escribimos, este, si quieres, al ratito, o, este, el fin de semana, como, como, como nos acomode. Sí, yo creo que el fin de semana. Perfecto. Bueno, pues, entonces, si no hay más dudas, detengo la grabación, y, este, subo este, este video, con este audio, realmente. Bueno, porque sí tuvo cosas de video común, sí tuvo cosas de video. Para que sus compañeros lo puedan consultar, y les mando en breve la, tanto la liga del video, como la invitación de Shani, para que ya estemos, en esta hueá, estemos al corriente, porque sí tenemos, este, semanas de atraso, pero, como les comentaba, veo que han, más o menos, estado avanzando, al menos, con quien he podido platicar, y, este, y sí, me gustaría que, pues, todos ya sacáramos esta hueá, para, pues, poder proseguir con nuestro, con, pues, con el plan de estudios. Ah, y aprovechando ustedes, que, bueno, digo, tengo que hacer el aviso, este, para todos, pero aprovechando ustedes, que están en esta hueá, que es tan importante, ya fue probada la adecuación de ISMI, entonces, este, el problema que teníamos, de que está, estaba, está seriada con micros, pero está en el mismo trimestre, ya está corregido, este, no sé si recuerden, por ahí, de hace un tiempo, que, que el, bueno, que les mencioné, que la materia de estática, no, aunque no está seriada, no se recomendaba cursarla, si no había cursado mecánica clásica, ya está seriada, hubo algunos cambios, que creo, por lo que platiqué, con algunos de ustedes, que son para, aligerar un poco, la carga, de las, de cómo están las hueá, como acomodadas, no se le movió, no se le quitó, absolutamente nada, la licenciatura, es exactamente igual, solo que, por ejemplo, el trimestre tres, creo que era, que te llevaban así, como puras sueas mortales, moví circuitos, un poco más adelante, para, para, quitarles, ese monstruo de encima, y ponerlo en un trimestre, que está como más ligero, ¿no? Entonces hice algunos acomodos, eh, que espero se ver reflejados, quizá a ustedes, no les afecte ya mucho, porque, sobre todo, se movió la parte del inicio, pero, pero creo que, eh, los cambios, eh, quedaron bien, los, los revisamos, este, los revisamos con el doctor Guillermo, con el doctor, este, y, y espero, pues sean para, sean, sean para bien. Sí, Alan, dime. Entonces, la materia, la hueá de estática, ¿cómo quedó? ¿Con qué quedó seriada? Con mecánica clásica. ¿Ya no está con álgebra lineal? No, es que nunca estuvo seriada. Según yo, estática, la dejé sin seriar cuando la, cuando la, cuando la hice, digamos. Entonces, eso fue, eso, eso fue, pues una, un grave error de mi parte, que se me, se me pasó seriarla. ¿Por qué? No tengo ni idea. Bueno, la razón es que, pues, soy distraído, ¿no? Pero, yo espero que, que, con esto, pues ya no, ya no vuelva a ocurrir. lo que pasaba es que, mis compadres, bueno, capaz que les pasó a ustedes, que se, que se inscribían a la hueá, y, pues, se quedaban aquí como de, bueno, y esto, esto está en chino, ¿no? porque es mecánica clásica avanzada. Entonces, estaba muy violenta. Entonces, a sugerencia, mis compañeros, y yo me di cuenta del error, pues había que corregir esa hueá en particular, para que estuviera seriada. Nada más que, pues, no lo había, no había habido oportunidad, pero, bueno, pues ya la oportunidad ya se dio ahorita, y por eso es que ya, antes estaba seriada, perdón, tienes razón, estaba seriada con otra cosa, y si estaba seriada con, álgebra lineal, tienes toda la razón, muy bien, este, pero no es seriación, pues, no, no tiene, no, no es práctica, porque lo que ustedes necesitan es saber mecánica, clásica, eh, y, y después de platicarlo con, pues con, expertos en el tema, con el rector, el doctor Emilio, y ellos, decidimos que la seriación apropiada era mecánica clásica, de hecho, a mí me hubiera gustado que fuera mecánica clásica y cálculo diferencial, pero, concluimos que con mecánica, con mecánica clásica era, era, era suficiente. ¿Y eso ya está actualizado en los mapas? ¿La adecuación entra en vigor? ¿Ya no alcancé a escuchar porque me, este, me desconecté de la, de la, pero, la adecuación entra en vigor a partir del próximo trimestre, muy probablemente, o hasta el otro. Permíteme, le pregunto al secretario académico, al secretario del consejo divisional, ¿cuándo entran en vigor? ¿Cuándo pueden entrar en vigor inmediatamente? Hay que esperar un trimestre. Yo creo que como estamos en una, en una semana relativamente, digamos, no tiene mucho que iniciar el trimestre, puede ser que este trimestre que pase, nos lo cuente como el trimestre que tiene que pasar para que entren, las preparaciones en vigor. Entonces, este, déjame, les investigo, y ya les mandaré un correo, por la información. Ok, gracias. Y pues, chicos, me doy mucho gusto saludarlos, por metirme a quitarles mucho el tiempo, entonces, este, sigan, haciendo sus actividades, se cuidan mucho, por favor, un fuerte abrazo. Hasta luego a todos, bye. 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 Gracias.